Hola, ¿alguna vez te han hecho sentir mal porque te dedicas a algún oficio o simplemente porque no terminaste de estudiar? O aún mejor, porque si terminaste una carrera pero no la ejerces, pues esto es lo que me está pasando ahora. Resulta que yo estudié la carrera de psicología, pero después me casé y decidí dedicarme a ser ama de casa y no ejercer. Y descubrí una de mis grandes pasiones, que es el cocinar. Y así fue como surgió un negocio de tacos. Por eso mi familia ahora me llama la taquera. Sí, hermanas, ha sido muy difícil porque he recibido comentarios muy despectivos, sobre todo de una tía en especial, que dice que tanto pum para ser aguado. Pero al final de cuentas, yo digo a usted que le importa, señora. Pero así ha sido mi vida desde que yo decidí que mi pasión era hacer comida. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo le hiciste para cambiar tan radicalmente? Pues la necesidad. Básicamente nos vimos en un problema económico, mi marido y yo, y decidí que venderíamos taquitos. Y esto lo empezamos a hacer directamente en nuestra casa. Nosotros vivimos en una unidad habitacional. Miren, mi familia no es de grandes recursos y con esto me refiero a mis papás. Pero la verdad es que ellos siempre han trabajado mucho. Ellos se dedican a vender ropa en un tianguis. Y desde pequeña me enseñaron que el trabajo es digno y que siempre teníamos que echarle muchas ganas para salir adelante. Sin importarnos la vergüenza, que esa no la teníamos que pues tragar porque eso no nos daba de comer. Y ellos siempre vieron por mí, me dieron estudios. Pero bueno, una cosa es lo que los padres podemos planear por los hijos. Y otra cosa es lo que los hijos deciden o decidimos. Y en este caso, pues yo opté por dedicarme a mi familia. Porque en el momento en el que yo me casé, pues les explico un poco, a mi marido le iba muy bien en su trabajo. Así que no había necesidad de que yo trabajara y quería que yo estuviera más tranquila. Pero pues por lo de la pandemia y todo eso, ustedes saben que uno pues se las tuvo que ingeniar. Y empezamos con esto. La verdad es que nunca he sentido vergüenza de vender comida, vender tamales o vender taquitos. Porque yo le hago de todo un poco. Los domingos en las mañanas vendo tamales y bueno, el resto de la semana vendo los taquitos a la noche. Mi marido después de llegar del trabajo me ayuda a atender. Y gracias a Dios, pues el negocio de la comida es muy noble. Si no da tal vez mucho dinero, siempre vamos a tener de comer. Así que comida en casa no falta, sobre todo cena. Y sí, mi marido es una persona que también, como te digo, le ha echado muchas ganas a la vida. Él no ha sido pues millonario. Y pudimos comprarnos este departamentito en donde te comento. Lo cual para mí ha sido una gran bendición porque no tenemos que rentar. Pero como siempre dentro de las familias va a haber el labrador. El que anda sacando el veneno, destilando la envidia. Y esa claramente que es mi tía. Y los voy a poner un poco en contexto. Mi tía, a la cual le vamos a poner Flor, la tía Flor. Ella tiene hijas. Una de ellas, que es la más pequeña. Se puede decir que es su gran orgullo. Pero adivinen por qué. Bueno, porque esta prima, pues se encontró un marido que se dedica a la maña. Espero me entiendan ustedes. A cosas que no son muy buenas, pues. Entonces, obviamente, pues ellos traen dinero. ¿Dinero qué? Pues no es bien habido. Ustedes saben, dinero que lleva, llega rápido y fácil. Y a ellos les gusta aparentar la gran vida. Sin importar que, pues, se ponen en riesgo. Y andan todo el tiempo bien alajados, bien perfumados, tapizados de marca. Y se respeta. Esas son sus decisiones. Pero mi tía se la pasa presumiendo. Que su yerno tiene dinero. Que su yerno tiene camionetas. Pero su yerno, bueno. No vamos a dar más datos para no meternos en problemas. Pero, pues, su yerno es una finísima persona. Con eso les puedo decir todo. Pero para ella, como tiene dinero, pues eso es lo que realmente importa. Y de mi marido, pues, se la pasa diciendo que es un godín. Que su trabajo es un trabajo de godín. Y hay esas cosas que, pues, dice la tía. Que yo no pude aspirar a más. Y que qué pena por mis papás. Porque ellos, pues, tanto esfuerzo para darme estudios. Para que, al final de cuentas, yo terminara vendiendo tacos. Que para eso se paraban ellos en la madrugada. Y mira, bueno, fuera que se lo dijera a mis papás. Pero ella lo anda comentando por todos lados. O, bueno, lo andaba. Porque esta historia da un vuelco que ustedes no se imaginan. Porque bien dice el dicho. No escupas pa'l cielo porque te puede caer en la cara. Y esto es algo que sucedió. Al principio, como todo negocio, hermanas, pues, mis taquitos, te digo. Nos daban lo básico, pues, para comer, para dar la vuelta. Pero después nos empezamos a acreditar. Y nos metimos a una de estas aplicaciones de comida a domicilio. Lo cual ha sido una gran ayuda. Y así nos hemos ido aclientando. Y hemos vendido más. Al punto de que transformamos la cochera de nuestra casa en un pequeño, pues, restaurancito. Iniciamos con mesitas sencillas en la calle. De esas que son de plástico, pues. Y con una hielera. Porque ni siquiera teníamos un refri para nuestros refrescos y así. Y, hermanas, se hacía lo que se podía. Gracias a Dios, ahora ya nos va bien. Mi marido sigue con su trabajo. Porque yo le dije. No porque nos vaya bien aquí. Tú vas a dejar ese ingreso. No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que diversificar nuestros ingresos. Y así le hemos hecho. Gracias a Dios, te digo. No nos falta de comer. Pero la vida da muchas vueltas, ¿saben? Y a pesar de que nosotros ahora tenemos un mejor estilo de vida y mejores ingresos, nuestra vida no ha cambiado. Seguimos viviendo tal cual. Eso sí, nos dimos la oportunidad de comprar una camioneta, pues, más bonita. Sobre todo para acarrear nuestras cosas. Una camioneta de doble cabina. Y vámoslo a dejar hasta ahí. Pues, cuando mi tía vio que nosotros compramos esta camioneta, empezó a decir que nosotros nos dedicamos a cosas malas. Ah, pero, miren, es que la lengua castiga. ¿Por qué? ¿Cómo creen que se atreve a decir ella eso? Sí, creo que no les conté. Pero su yerno favorito, el que tanto presumía, el de la hija menor, pues, era obvio que no iba a durar mucho tiempo aquí en este mundo. Así que, pues, ya. Digamos que ya colgó los tenis por cualquier cosa que haya pasado. Eso no nos incumbe. El chiste es que, pues, él ya colgó los tenis y ahora mi prima se quedó viuda. Y tú dirás, pues, cada quien su vida. Así es. Pero, mira, hermana, ni tarda ni perezosa la prima se fue a embarazar de un amigo de su marido. Y ahorita está embarazada. Pero el amigo de su marido, pues, también, digamos que gran personalidad, pues, no es. Y no es por hacer menos. Pero, bueno, mi tía se la sabe que es un buen hombre porque la recogió con sus hijos, porque le dio casa y todo lo que tú gustes y mandes. Y, pues, ella quiere seguir aparentando que tienen ese estilo de vida que le daba el marido anterior, en paz descanse. Pero, pues, obviamente sabemos que no es así. Y ahora, de la que tanto se burlaban, pues, ahora me vienen a pedir el gran favor. Que si yo quiero ser madrina de tacos en el baby shower, ¿qué va a tener mi prima? Porque quieren hacer una taquiza. Entonces, como ella es mi prima, no sería mala idea que yo le regalara los taquitos. Al final de cuenta, pues, ¿cuánto me puedo gastar yo en unos taquitos para 300 personas, verdad? Pues, ya se han de imaginar el baby shower que quieren hacer, pero andan pidiendo todo fiado o regalado. Porque para esto, mi prima sí tenía mucho dinero con su marido anterior. Pero, pues, hermanas, todo se lo gastaron en cosas superficiales. Y después empezó a vender todo lo que tenía en bazares afuera de su casa, sacando ofertas, su ropa más o menos buena. Pues, la empezó a vender. Porque como no le gusta trabajar y no sabe trabajar. Ay, porque esa es otra cosa. Mi tía juzga que uno, pues, no ejerce lo que estudió. Bueno, pero yo digo, ¿y su hija que estudió, tía? No estudió nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí no ve. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio. Entonces, pues, recurrieron a mí. Porque más pronto cae un hablador que un cojo. Y ahora quieren que yo sea madrina de la taquiza en el baby shower. Obviamente, yo le dije que no. Pero ahora resulta que le fueron a hacer la llorona a mi mamá y a mi papá. Y yo les dije, mira, mis papás, que no se metieran. O sea, nada que ver qué ustedes opinen. Pero, supuestamente que mi tía quiere firmar como un pagaré, no sé, de tacos. Para que yo le dé fiado, pues, los tacos en el baby shower de su hija. O sea, de mi prima, que ya es mayor de edad también, obviamente. Pero, pues, ahí tiene que andar la mamá ahogando por ella, ¿verdad? Y, pues, de la taquera que se burlaban, ahora están necesitando. Y hasta quieren firmar un papel en donde estipula que sí me van a pagar la taquiza. ¿Ustedes qué harían? Yo digo que no le doy los tacos, ¿verdad? Porque yo creo que no me lo van a pagar. O, ¿de qué manera podría yo asegurar que sí me van a pagar esos tacos? ¿Qué papel podríamos hacer de por medio para asegurar que sí me vaya a pagar? Porque imagínate, una taquiza para 300 personas es una inversión muy grande. O, ¿ustedes qué harían en mi lugar? Cuéntenme si les ha pasado algo similar con su familia.